Vamos, vamos, vamos a bailar, el baile del beso tropical, ahí, es un baile latinoamericano, se baila con el cuerpo, la boca, la pasión y las manos. Tocca a mi la boca, tocca, al centro donde batte el corazón, tocca a mi la boca, tocca, en un fondo donde nace la pasión, pensame como se pesan, todos los enamorados de los tropicos, pensame como se pesan, a Puerto Rico, ahí, de Cuba, Santa Fe. Bésame con ese un beso, acéndese el sole dentro de mí. Vamos, vamos. Póneme la manita sobre mi boca y lasciala ascendere sobre el corazón, a donde nace la pasión y después sobre el ombelico, que lo que siento lo sabes, pero no lo digo. Un amore tropicale, può riscaldare tutti anche te, un amore tropicale, ti fa girare la testa, credi a me. Un amore tropicale, ti fa bollire il sangue dentro te, con un ballo del carribe, il cuore canta e ride come a Santa Fe, con un ballo del carribe, il sole ride anche se non c'è. Vai, 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 pesame como se pesan, a Puerto Rico, ahí, de Cuba, Santa Fe, pesame como se pesan, acéndese el sole a Santa Fe. Bueno, chica, bueno. E ahora poneme tu manita intorno a mi vida y fammi girar la cabeza tra la luna y el mar, como su una spiaggia tropical. Vamos. Tocca a mí la boca, toca, al centro dove batte el corazón, tocca a mí la boca, toca, en el fondo donde nace la pasión. Pensa a mí como se pesan, todos los enamorados de los tropicos. Pensa a mí como se pesan, a Puerto Rico, ahí, de Cuba, Santa Fe. Pensa a mí como se un beso acéndese el sole dentro de mí. Vai, 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 pesame como se pesan, a Puerto Rico, ahí, de Cuba, Santa Fe. Pensa a mí como se un beso acéndese el sole de Santa Fe. Pensa a mí como se pesan, a Puerto Rico, ahí, de Cuba, Santa Fe. Pensa a mí como se pesan, a Puerto Rico, ahí, de Cuba, ahí, de Cuba, ahí, de Cuba. Pensa a mí como se pesan, a Puerto Rico, ahí, de Cuba, ahí, de Cuba, ahí, de Cuba. Pensa a mí como se pesan, a Puerto Rico, ahí, de Cuba, ahí, de Cuba, ahí, de Cuba. Pensa a mí como se pesan, a Puerto Rico, ahí, de Cuba, ahí, de Cuba, ahí, de Cuba, ahí, de Cuba, ahí, de Cuba. Gracias.